y bueno y qué tal toda la banda de chicos y señores cómo estamos bienvenidos a gameplay de govara ascension en este caso pues vamos a probar nuevo micrófono señores no sé cómo me escuche es la primera vez que estoy bueno que me puse ese micrófono apenas lo compré y pues vamos a ver la calidad y aparte pues vamos a echarnos una partidita en el code of war así que pues vamos a esperar que cargue este en el juego de nacimiento que ya cargó deje bajarle a la tele siempre les he dicho porque usan este martillo sinceramente a mí no me gusta mayor momento lo usan los novatos y yo sé que algunos ustedes lo usan pero yo así lo considero esta arma pero bueno pues vamos a ver cómo nos va ahí no mames es neta ojalá que yo sea un poco cambiada o qué la madre como me caga esa puta arma pendejo te adelantaste y ya lo empatamos ok siempre les he dicho que tengan perseverancia señores paciencia para atacar y no ataquen a lo tonto siempre tengan paciencia en sus ataques pelea mta madre ven para acá hijo ven para acá ah puta como me caga que no responda ni puto control si esa madre yo ya lo tenía ta madre si ronda 4 no mames yo ya yo ya la he matado pero yo ya no me matado fijo deje que acaso no no fijo deje fijo fijo deje fijo 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 la madre ay no mames que mamá me está ganando de pura la madre si no puede con su puta la madre que nada más espera para eso pendejo la tercera si me ganó de pura ronda 6 ya sabía que iba a ser esa mamada así o sea no me gana es la primera ganada es la primera partida que me gana después de 3 porque ya había jugado con él jugué con su después de 2 jugué con su Poseidon y su Zeus igual de nivel 20 y tantos de tercer emblema y le gané nada más ahorita porque puta madre como siempre ese martillo que ya siempre le he dicho que no lo usen porque porque ahí nada más le pone mucho empeño al martillo y no a sus habilidades así como ya ven ya se rajó ay dios mío a mí esos jugadores de ahora solo esperan que ganen y se va bueno pues ya ni modos se perdió en esa pero bueno que más da así que pues vamos a nosotras pero se me da coraje me da coraje de que esta madre le pongan bastante empeño al arma y no como a sus habilidades como esta lanza esta lanza que yo uso pues en general no es tan fuerte pero me lo me lo chingo a todos bueno a casi todos pues ya ni modos ni modos ni más vamos a jugar en esa este que pedo ven por acá papi que buena y creo que ya tuve la primera si ya la tuve ya la tuve ya la tuve ya la tuve y ya le gane ok estamos empezando bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos en el lado joder que te he pillado estoy hablando como español tío hostia tío que te he pillado en la cama hostia hostia tío hostia 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 tío ya te maté ok vamos vamos bien vamos requete bien ay cabrón mira nada más se pone rebelde aca esta madre esta madre esta madre esta madre por acá por acá hay no mames puta ya me matao y el lo celebra esta peleando con corazón aunque esta peleando pero lo celebra si me gusta pintea mucho pintea mucho creo que aquí esto finico me falta un poquito si aquí ya se fin ok chicos ojalá que les haya gustado este pequeño gameplay la primera partida pues la perdimos ya ni modo no se pudo ganar y esta ya la ganamos cheleneo 69 creo que le gusta la posición 69 así que pues bueno nos vemos en la próxima y pues no se apenas voy a oir como se grabó mi voz y pues ojalá que se haya grabado bien ok y se lo lavan señores porque esta madre apesta después adiós bye chau 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 chau